Para ti abuelo, siguiendo tus pasos, bobigaita, chau, chau. Un 18 de septiembre del año 62, juntas de monumentales, divisa de tradición, hoy en día tus muchachos la conservan como tal, traspasando las fronteras tu grupo monumental. Un 18 de septiembre del año 62, juntas de monumentales, divisa de tradición, hoy en día tus muchachos la conservan como tal, traspasando las fronteras tu grupo monumental. Y así decía, con su voz clara y sincera, nuestra gaita es la primera, ya viva la tradición. Mi padre José Ramón, hijo no siempre será. Y para todos los gaiteros de Aramua siempre estarás. Y así decía, con su voz clara y sincera, nuestra gaita es la primera, y aquí va la tradición. Mi padre José Ramón, hijo no siempre será. Para todos los gaiteros de Aramua siempre estarás. Fue en aquella emisora, donde diste una entrevista, que Aramua se ha convertido en un icono de artistas, convirtiéndose en estado de productores gaiteros, expresión del sentimiento, gusa del maracaibero. Fue en aquella emisora, donde diste una entrevista, que Aramua se ha convertido en un icono de artistas, convirtiéndose en estado de productores gaiteros, expresión del sentimiento, gusa del maracaibero. Y así decía, con su voz clara y sincera, nuestra gaita es la primera, ya viva la tradición. Abuelo José Ramón, hijo no siempre será. Para todos los gaiteros de Aramua siempre estarás. Y así decía, con su voz clara y sincera, nuestra gaita es la primera, ya viva la tradición. Abuelo José Ramón, hijo no siempre será. Para todos los gaiteros de Aramua siempre estarás. Papanduesa, eso es. Papanduesa, que alegría. La tambora es compañía, mantuviste tradición. Papanduesa, que alegría. Todos tus monumentales, el legado mantendrá. Para todos los gaiteros de Aramua siempre estarás. Con cuatro burro y charrasca, la tambora es compañía. Mantuviste tradición, papanduesa, que alegría. Todos tus monumentales, el legado mantendrá. Para todos los gaiteros de Aramua siempre estarás. Y así decía, con su voz clara y sincera, nuestra gaita es la primera, ya viva la tradición. Hermano José Ramón, hijo no siempre estarás. Para todos los gaiteros de Aramua siempre estarás. Y así decía, con su voz clara y sincera, nuestra gaita es la primera, ya viva la tradición. Hermano José Ramón, hijo no siempre estarás. Para todos los gaiteros de Aramua siempre estarás.